Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el lugar donde se encuentre. Bienvenido más a nuestro canal de Profe Epi. Para los que no me conocen, mi nombre es Epi Fahim Baril Besteo, conocido como Epi Blas. Y hoy tenemos a Miguel. Voy a explicar un poco el motivo del por qué ha elegido Anobón como un lugar turístico y cuál es su labor en cuanto al turismo que concierne a ese ámbito de la provincia de Anobón y de la región insular nuestra. Miguel, buenos días. Para los que no te conocen, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy Miguel Ángel Moiche, soy guía turístico, soy el propietario de una agencia de excursiones, Viajes Enoa. Y estamos de vuelta después de haber estado varios días aquí en Anobón, disfrutando de lo que es esta bella isla. Entonces, ¿cuál es tu papel fundamental para el turismo aquí en Anobón? Bueno, la idea principal es fomentar lo que es el turismo aquí en Anobón. He de decir que es la quinta vez que vengo a Anobón, pero en mi último viaje pude más o menos visitar lugares, poblados, enclaves interesantes y descubrí... bueno, no lo descubrí yo porque el potencial ya estaba ahí. Me di cuenta del gran potencial que tenía Anobón en lo que al turismo se refiere. Ahora en nuestro país estamos intentando diversificar nuestra economía y para muchos países el turismo es motor de la economía. Entonces, venir a Anobón, desarrollar actividades turísticas aquí, yo creo que sería un impulso a la economía de esta isla en concreto. ¿Cuándo te entró esa idea, te perteneció esa idea de meterte en este mundo del turismo? Bueno, yo llevo trabajando en el sector turístico desde el 2012 que empecé. Primero como guía turístico, luego he trabajado para una de las grandes empresas turísticas que tiene este país, que es Viaja y Punto. Luego me he independizado, luego he vuelto otra vez a Viaja y Punto, esta vez como director del grupo empresarial turístico. Y ahora me he vuelto a independizar otra vez y he creado lo que es Viajes en Noa. ¿Crees que tiene futuro el turismo aquí en Anobón? Sí. No solamente lo creo, sino que estoy totalmente convencido de que el turismo en Anobón sí puede funcionar y va a funcionar. ¿Y cuáles son las dificultades que has ido encontrando a lo largo de esa trayectoria netamente aquí en Anobón? Bueno, eso sí hay. Vale, sí que hay. La principal dificultad para Anobón es el tema del transporte, llegar hasta aquí. Yo antes venía a la barcaza de Lové, a Anobón. Oí un montón de historias sobre la barcaza, etcétera, etcétera. Entonces quise comprobarlo yo mismo. Vine, primero vine con la barcaza, experimenté eso. Y bueno, más o menos he estado con turistas de diferentes lugares del mundo y de diferentes tipos de turistas. Vi en uno de mis vídeos que tengo en Instagram, donde les digo que vale la pena tirarse a la mar dos días o tres días para venir a Anobón. El resultado posterior es bastante positivo. El resultado es positivo. O sea, te merece la pena estar tres días para llegar hasta aquí, tres días para regresar, aunque vayas a estar cuatro o cinco días aquí. Esos cuatro o cinco días que vayas a estar aquí realmente lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Pues me alegro saberlo porque hay mucha gente que piensa que Anobón es un lugar extraterrestre. La gente no le gusta venir. ¿Qué es lo que dirías a la gente que desea venir a Anobón? Primero que vengan conmigo. Eso ha sido bueno. Primero contactar con él, visitar su Instagram, visitar. Muy pronto va a crear página de YouTube y contactar con él. Puedes dejar tu contacto. Sí, 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 sí. Básicamente lo van a ver. En la descripción vais a ver su número de teléfono, todo lo que es las redes sociales para que podáis introducir. Contactar con él directamente. Si quieres hablar de turismo en Anobón, pues aquí está la persona idónea. Es de fiar, es un amigo y no estoy haciendo spoiler. Más bien es mejor decir la verdad. Él ha venido, ya va más de cinco veces, ya ha traído gente. Yo creo que ahora que tenemos un mejor barco adecuado... Las condiciones actuales son mejores. El barco dura menos. Yo creo que nos sirve el hecho de que se haya modificado tanto el barco como la frecuencia de los viajes. Nos sirve bastante. Esperemos que en un futuro no muy lejano, pues empiecen también los vuelos. Sí, sí. Si llegan los vuelos, ya es el acabose. Entonces yo creo que sería algo muy bueno. Ya ves el lugar donde estamos, un montón de ruido. Estamos en el barco. Estamos en el barco. La galería o la terraza del barco donde puedes comprar una cervecita, venir aquí a tomar y hemos ocupado dos días para hacer ese directo. Así que si tienes algo más que añadir. Bueno, sí. La verdad es que yo soy un apasionado del turismo y yo considero que Anobón tiene mucho potencial turístico. Anobón es, sin ánimo de hablar en temas políticos, es el gran olvidado de Guinea. Pero es una de las perlas también que tiene el país a nivel turístico. Yo considero que actividad turística en Anobón significaría más empleo para la gente de aquí, significaría mucho más desarrollo. Nuestro gobierno ha hecho o está haciendo lo que debe hacer en temas de turismo. El hotel está en un 95% acabado. Dentro de nada habrá hotel, pero si no hay hotel, olvidaros de los estereotipos que tienes de Anobón. Hay viviendas en condiciones para el que no quiera estar en el hotel y quiera interactuar más con los lugareños, quiera vivir más lo que es la esencia, la vivencia del día a día en Anobón. También hay viviendas adecuadas, acondicionadas para eso. Creo que me decías que tenías un lugar ya establecido para, mientras no haya hotel, para que la gente que quieran puedan hospedarse. Sí, perfectamente. Tengo una vivienda ya acondicionada para eso. En uno de los vídeos que voy a lanzar, posteriormente la van a ver. Me voy a mostrar a la gente que quiera venir a Anobón cómo tengo la vivienda ya montada y hecha. Y no solamente para los que, mientras no haya hotel, sino que hay gente que luego hay hoteles, pero prefiere estar. Prefiere estar en viviendas. Que esté más libre, salir cuando quiera. Sí. Ahora mismo, en los últimos años, Airbnb ha significado un boom en el mundo. Las viviendas en alquiler para viajeros ha significado un boom en el mundo. Y aquí hay un montón de viviendas en Anobón que están en buenas condiciones, pero que los dueños no viven aquí. Y a ellos les interesaría alquilar. Exacto. Alquilarme a los chicos. Yo sigo queriendo viviendas para traer a gente. ¿Vale? Perfecto. Pues familia, ya sabéis, podéis venir a Anobón. Hemos llegado, así que tú también puedes llegar, contactar con Miguel y él os va a facilitar la vida y el viaje. Así es. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, dejad vuestro like, suscribid, activad la campanita para no perder ningún vídeo que voy subiendo. Tenéis todo en la descripción. ¿Cuál es la información que les voy a decir? Gracias. Gracias. No olvido. Les tengo como un edes social en mi página web. Por si quieren contactarse conmigo. Les quiero mucho, porque les quiero. Chao. Y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.